¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos al canal, yo soy Alan y hoy te voy a enseñar cómo usar GIF en LumaFusion. Quizás este video quede outdated en poco tiempo, quizás LumaFusion actualice la aplicación y comience a soportar los GIFs, pero hasta el día de hoy, cuando estoy grabando este video, LumaFusion no soporta GIFs, o sea, si le pones un GIF lo va a tomar, pero no se mueve, o sea, no tiene la animación. Quédate en el video y te muestro cómo se hace. Vamos con la intro. Bien, vamos a comenzar y para esto lo que vamos a hacer es usar la aplicación nativa de Shortcuts que vienen en los dispositivos iOS, es decir, no vas a necesitar ninguna otra aplicación para hacer que esto funcione. La única aplicación que sí te aconsejo tener, por ejemplo, es alguna de GIF, para que puedas descargar los GIFs que vas a utilizar. Puedes descargarlo directo del navegador, pero bueno, alguna aplicación como GIF funciona bastante bien. Sin más, vamos al iPad y te voy a enseñar qué tienes que hacer. Bien, lo primero sería abrir la aplicación de atajos en tu dispositivo. Vamos a abrir la mía acá y vamos a crear uno nuevo tocando en el símbolo de más. Una vez hagas eso, solamente vas a ir a la barra de búsqueda y vas a poner la palabra GIF. En las opciones que te sale hay una que se llama crear video desde GIF. Esta es la que vamos a usar. Solamente tócala y se añade automáticamente. Aquí vemos que va a crear el GIF a partir de una imagen. Esto lo vamos a tocar acá donde dice imagen y vamos a seleccionar portapapeles. Y luego solamente tendrías que ir a la barra de búsqueda de vuelta y poner la palabra fotos. Esto es para escoger dónde vamos a guardarlo. Y vamos a escoger la que dice guardar en el álbum de fotos. Tocamos también, se agrega y se enlaza automáticamente. Y vamos a ver que se guarda el video en el álbum de recientes. También se puede cambiar el álbum donde se va a guardar, pero para los propósitos del tutorial vamos a dejarlo justo acá, en el álbum de recientes. Y así funcionaría perfectamente. Pero a mí me gusta añadirle un tercer paso que es para guardarlo también en los archivos, porque te puede venir bastante útil al trabajar con LumaFusion. Solamente vas a la barra de búsqueda y le vas a poner archivos, la palabra archivos. Y una de las opciones dice guardar archivos. Solamente tocamos acá, vemos cómo se nos enlaza y nos aseguramos de que esté seleccionada la opción preguntar dónde guardar. Acá ya no hay que tocar más nada, solamente vamos a los tres puntitos de arriba para asignarle un nombre. Le vamos a poner este mismo nombre, GIF. Y le puedes cambiar también el icono, puedes ponerle el color que quieras también. Justo debajo del nombre vas a ver una opción que dice agregar a pantalla de inicio. Esto es súper útil y la vamos a tocar acá. Le vamos a poner el mismo nombre, por ejemplo. Y le vamos a dar agregar. Esto va a crear una aplicación en la pantalla de inicio para que la puedas utilizar desde ahí sin entrar a los shortcuts. Le vamos a dar en listo y si regresamos a los atajos, vamos a ver cómo ya lo tenemos acá. Al igual que en la pantalla de inicio tenemos el GIF ahí. Esto sería todo por la parte de los shortcuts. Bueno, como pudiste ver es súper sencillo, solamente un par de pasos y ya lo tienes completo. Ahora solamente quedaría importar ese GIF a LumaFusion, que ahora es un video súper sencillo, un video pequeñito. Le vamos a importar a LumaFusion y ya vas a poder usarlo con movimiento. Te voy a mostrar cómo se hace, pero es bastante básico. Para utilizarlo es súper sencillo. Solamente vamos a ir a la aplicación donde tengamos el GIF o el navegador, lo seleccionamos y le vamos a dar copiar. Solamente eso, copiar. Una vez copiado, solamente tienes que ir a la aplicación que recién creamos con el shortcut, la vas a abrir y automáticamente te va a preguntar dónde la quieres guardar. Ya acá se guardó también el álbum de fotos, pero la puedes guardar donde quieras. Si vamos acá, vamos a ver que tenemos una carpeta de GIF que había creado previamente. Le vamos a dar guardar y si regresamos a LumaFusion y vamos entonces a la carpeta de GIF, vamos a ver cómo está el GIF directamente aquí. Al arrastrarlo ya es un pequeño video. Y si le damos play, por ejemplo, vemos cómo se mueve como si fuese un GIF normal. Ya acá pueden editarlo, pueden cambiarlo de posición, pueden cambiarlo de tamaño, pueden moverlo y usarlo a su antojo como mejor les parezca para su edición. Pero bueno, hasta ahora es la mejor forma que he encontrado sin usar ninguna aplicación de añadir GIF como videos en LumaFusion. Bueno, como había dicho, súper sencillo de hacer, importa solamente el video y ahí lo tienes. Déjame en los comentarios si habías intentado alguna vez quizás poner GIF en LumaFusion y si te gustó el video simplemente regálame un like, compártelo si crees que alguno de tus amigos le puede ser útil y nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.